De mi perderte y te he perdido Quiero olvidarte y no puedo olvidar Estás corriendo al borde de un abismo y yo Tiemblo de dolor y muriendo de ansiedad Estoy, has convertido en tu enemigo Juegas con fuego y te vas a quemar No te conozco ya cuando te miro y no No puedo creer tus promesas de cambiar Si yo me acerco, tú te alejas Quiero ayudarte y tú no me dejas Te haría el alma por volver atrás Libérame, por favor, me dueles Mi perdición eres tuya, escueses Libérame de tu amor, qué fuerte A mí me falta el valor Tienes que ayudarme a ver Soy yo quien sangre en tus heridas Si tú tropiezas, me derrumbó yo Un ángel negro me robó tu vida y no No puedo escapar de esta cárcel de dolor Recuerda que antes levantabas El sol y el viento con una palabra Tu fuerza será la fuerza de los dos Libérame, por favor, me dueles Mi perdición eres tuya, escueses Libérame de tu amor, qué fuerte A mí me falta el valor Tienes que ayudarme Libérame, por favor, me dueles Libérame, por favor, me dueles Libérame, por favor, me dueles Yo no quiero hundirme en más Déjame ir Libérame, por favor, me dueles Libérame, por favor, me dueles Soy yo que saca tus heridas, si tú rompesas me derrumbas Haría lo que fuera, toda mi vida entera, por alejarte de ese abismo Haría lo que fuera, toda mi vida entera Por que escaparas de ese abismo